En esas vacaciones no hay que salir tan lejos para disfrutar del sol y encontrar un lugar de esparcimiento, para muestra estos jóvenes que no pierden el tiempo viendo televisión, pero sí en ver quién se aventará el primer clavado, o mejor dicho, si se lo aventarán. Los ingredientes perfectos para ellos, una alberca, música y unos cuates que quieran divertirse. Vamos a apreciar una clase de zumba acuática donde desarrollamos físicamente en el agua, los niños generan sus capacidades físicas, incrementan su respiración, incrementan su resistencia, incrementan su ritmo, sus capacidades coordinativas y eso totalmente es benéfico para los niños y su desarrollo. Pero no solo el agua los divierte, también los deportes extremos, para demostrar lo valientes que son. Y los más pequeñitos no se quedan atrás, obvio el agua y el jabón forma parte de sus fieles compañeros para sacar la mejor de las sonrisas. Otros simplemente prefieren los columpios o correr y bailar por los jardines. Con estas actividades es como miles de chiquitines y jóvenes pasan un verano increíble en el plan vacacional que la normal veracruzana ofrece en la ciudad para aquellos que no se fueron de vacaciones o que simplemente no pudieron. El niño cuando se queda en casa se reprime un poco, se vuelve un poco ocioso, se vuelve un poco, no tiene movimiento en su casa. Aquí llegan, se esparcen, corren, gritan, suben, bajan, se divierten, se les enseña y sobre todo se les cuida. Desde actividades manuales, actividades deportivas, actividades recreativas, tenemos un taller de zumba, tenemos actividades extremas, tenemos actividades acuáticas, tenemos una diversidad para toda la población que tenemos. Para El Calor Político TV, María Viveros.